Ya podemos iniciar, ingeniero. Muy bien, vamos a continuar trabajando, sí, con lo que hemos visto, ¿no? La sesión pasada. Habíamos dejado el informe ya casi listo, solamente faltaban unos retoques y justamente esos retoques vamos a terminar, ¿no? Y de ahí vamos a profundizar en lo que viene a ser actualización de datos y de ahí vamos a ver el tema de las funciones, ¿no? Eso también lo vamos a ver el día a día. Sí, entonces voy a proyectarles mi pantalla para poder iniciar. A ver. Ya. Listo, voy a abrir el informe para empezar a trabajar. Gracias. 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 Listo. Ahí está nuestro informe. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es darle algunos retoques, ¿no? Como por ejemplo, quizás el tema de los gráficos. Vamos a darle colores a las barras. Vamos a ponerle el título al centro. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle un título en la parte de arriba. También el día de hoy vamos a aprender a insertar tarjetas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como primer punto, lo que nosotros vamos a hacer es... Reducir esto, ¿no? Esto lo vamos a reducir, ¿ya? Simplemente seleccionamos y lo reducimos. Ya. Vamos a darle una reducción. Ya. A ver, a ver, me toca. Acá. Sí, ya. 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 Listo. Ahí vamos a dar... Ya vamos a tratar de... Un momento, por favor. Vamos a tratar de... Pero no, es el tema. Ya. Muy bien. Esto vamos a cambiar de formato, ¿ya? Vamos a cambiarle de mosaico. Vamos a ponerle a... Menú desplegable, ¿ya? Ahí lo vamos a poner. Menú desplegable. Ya. Ahí. De esa manera lo vamos a trabajar, ¿ya? En la parte de arriba. Ahí. Ahí lo vamos a trabajar, ¿ya? Listo. Entonces, nosotros vamos a seleccionar un año. Mira. Nosotros vamos a seleccionar un año. Acá. Y... Te aparece, ¿no? Toda la información de ese año, ¿no? 2015 y todo lo demás. Muy bien. Adicionalmente a ello, lo que nosotros vamos a poner en la parte del medio, ¿ya? Adicionalmente a ello, lo que nosotros vamos a poner en la parte del medio, quizás a un costadito. Bueno, ya esta tablita lo vamos a mover por aquí. Esto también. Todo podemos verlo, sí. Ahí. Sí, ahí queda. Ya. Ahí está, ¿no? Ahí. Listo. Ya. En la parte derecha, acá, lo que nosotros vamos a poner es una tarjeta, ¿ya? ¿Cómo ponemos una tarjeta, profesor? Muy bien. Para nosotros poner una tarjeta, simplemente nos vamos a dirigir acá, ¿no? Acá. En esta opción. Que dice tarjeta. Ahí, en la parte de visualizaciones, te vas a este gráfico, que es de tarjeta. Muy bien. Entonces, eso vas a hacer. Vas a insertar una tarjeta. Listo. Y en la tarjeta, lo que tú vas a mostrar es básicamente el total general de las ventas. O sea, te debe de salir un número. Entonces, para yo poder mostrar el total general de las ventas, te repito la pregunta. Para yo poder mostrar el total general de las ventas, o sea, aquí, que me aparezca el total general, dime, ¿cuál de estos, cuál de estos, cuál de estos campos yo debería de escoger? A ver, te leo. Repito, si yo quiero aquí mostrar el total general de las ventas, ¿cuál de los siguientes campos yo debería de escoger? A ver, te leo. A ver, te leo. Vamos a leerlas. Dice, buenas noches, podría facilitar el archivo. Estimado, este, Juan Julibert. Básicamente, estamos trabajando en el archivo de la clase pasada, ¿ya? Estamos trabajando en el archivo de la clase pasada. Si usted no ha podido ingresar el sábado, pues, habrá tenido el domingo, el lunes y el martes para poder desarrollar dicho archivo, ¿sí? El día sábado hemos desarrollado este archivo. Entonces, ahí mismo nomás estamos trabajando, estimado Juan Julibert, ¿ya? Entonces, lo mejor que le puedo recomendar es que usted lo desarrolle desde cero el mismo archivo, ¿ya? Entonces, eso nada más, estimado Juan Julibert. Sí, estamos trabajando en el mismo archivo que hemos desarrollado la clase del día sábado. Muy bien, a ver, voy leyendo sus comentarios, nos dice, pues, sumatoria de ventas, ¿ya? Muy bien, venta y cantidad, nos dice, ya, muy bien. Entonces, para yo poder aquí mostrar el total general de las ventas, o sea, me debe salir el total, voy a escoger el campo de venta. Ese es el campo que yo debo de escoger, ese es el campo que yo debo de escoger para aquí poder mostrar yo el total general de las ventas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, seleccionamos el gráfico de tarjeta y seleccionamos las ventas. Y ahí están las ventas, ¿ve? Ese viene a ser, ese viene a ser el total general de las ventas, ¿no? Entonces, aquí inclusive falta su modificación, ¿no? Aquí falta su modificación, ya, aquí falta su modificación. Vamos a proceder entonces a modificar la tarjeta. Para yo poder modificar los gráficos, o sea, para yo poderle darle vida a cualquiera de estos gráficos, lo primero que yo voy a hacer es simplemente seleccionar el gráfico. O sea, seleccionas el gráfico. Y una vez que seleccionas el gráfico, simplemente te vas a ir acá, en visualizaciones, acá, en visualizaciones, y vas a entrar al formato. Acá, al formato. Ahí, ahí vas a ingresar. Simplemente seleccionas y te vas a formato. Y en formato vas a encontrar diversas opciones. Repito, en formato vas a encontrar una infinidad de opciones. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer básicamente para estos gráficos son los formatos más relevantes, ¿no? Que los que tienes que aplicar necesariamente para que tu informe quede de una mejor manera. Entonces, simplemente te vas aquí, donde dice valor del globo. Vas a irte aquí, donde dice valor del globo. Y vas a poner, donde dice mostrar unidades, vas a poner ninguno. O sea, te va a mostrar la cantidad exacta, ¿no? Que es 232.809.54. O sea, ese es el total de las ventas. Y aquí vas a reducir, ¿no? Un poquito vas a reducir el tamaño de la letra, ¿no? La fuente la vas a reducir a 30. Listo. Le vas a dar una reducción al tamaño de la fuente. Y si gustas, también le cambias la fuente. Si gustas, le cambias la fuente, ¿no? Hay varias fuentes para poder cambiarlo. Por ejemplo, este. Ese es una fuente. Otro tipo de fuente. Cualquiera. Taja, tajoma. Y si quieres negrita, le pones la negrita. Listo. Quédale de esa manera. Pero no le voy a poner en este caso la negrita. Listo. Entonces, ese es para el valor del globo, ¿ya? Y adicionalmente a ello, nosotros le vamos a quitar la etiqueta. O sea, lo que dice suma de venta, nosotros le vamos a quitar. Le vamos a quitar. Y acá, en la parte de arriba, nosotros le vamos a poner un título. Acá, en la parte de arriba, nosotros le vamos a poner un título. ¿Cómo pongo título, profesor, en la parte de arriba? Simplemente. Simplemente te vas a general y activas la opción de título. Despliegas y pones, ¿no? Total de ventas. Si pones total de ventas. Y pones soles, ¿no? Soles. Listo. Ahí está, ¿ve? Total de las ventas en soles. Eso pones. Y acá los centras, ¿no? Los centras. Puedes agrandar un poquito la letra. 16. Y también vamos a darle un color de texto blanco y un fondo rojo, ya. Un fondo medio rosadito. Ahí. Este. Listo. Entonces, ahí. Y puedes agrandar un poquito, ¿no? Para que quede. Ahí. Listo. Inclusive, también le puedes cambiar la fuente, ¿no? Atajó. Listo. Ahí está, ¿ve? Entonces, ese viene a ser el total de las ventas. Ese viene a ser el total de las ventas. Listo. Y, de paso, le vas a dar un borde. De paso, le vas a dar un borde. Aquí, en efectos, activas borde. Listo. Muy bien. Entonces, mira. Te estás dando cuenta que tu gráfico queda de una mejor vista, ¿no? O sea, tiene una mejor vista. Con respecto a la tarjeta, obviamente. Entonces, así. Cada gráfico que nosotros tengamos, lo vamos a modificar a ese formato. O sea, borde. Le vamos a poner el título en color blanco. Con el fondo de ese color medio rojito. Y de esa manera, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí lo mismo. Aquí, nosotros vamos a hacer lo mismo. Seleccionas este gráfico. Te vas a ir acá. En dar formato al objeto visual. Lo que tú vas a anular. Lo que tú vas a anular. Aquí. Vienen a ser los ejes. Esto no existe. Esto no existe. Esto no existe. Con lo único que me quiero quedar es con esto, ¿no? Eso nada más es lo que a mí me interesa. Entonces, voy a anular los ejes. ¿Cómo anulo los ejes? Entonces, seleccionas, da el formato. Y aquí están los ejes, ¿no? Eje Y. Eje Y es la vertical, ¿no? Eje Y es la vertical. Y en eje Y, voy a quitarle el título. Listo. Ya le quité el título al eje Y. Le acabo de quitar el título al eje Y. Y en el eje X, le voy a quitar el título. Y también le voy a quitar todo el eje. Todo el eje. O sea, le quito valores y le quito título. Los dos. Y me quedaría de esta manera. A ver. De esta manera me estaría quedando. Nada más con los países y su barra. Que está representado, ¿no? Por el total de venta de cada ciudad en este caso. O sea, tenemos las ciudades. Y representado en barras, su total de las ventas. Y adicionalmente a ello, adicionalmente a ello, vamos a ponerle, ¿no? En la parte del medio, nosotros vamos a ponerle la etiqueta de datos. O sea, el valor de cada uno. El valor de cada uno, nosotros le vamos a poner aquí al medio, si no afuerito. Y, ¿cómo se hace eso, profesor? Simplemente te vas donde dice etiqueta de datos. Te vas a ir donde dice etiqueta de datos y lo activas. Y mira, ¿ven? Ya está activada la etiqueta de datos para cada uno. Y, en este caso, pues, aplicas la configuración, ¿no? Por ejemplo, en el caso del valor, que sea 8. Y también en mostrar unidades, le quitas las unidades. Listo. Y, de paso, le das la negrita, ¿no? El color negrito. Ahí. Ya. Y también, para el caso del eje Y, ¿no? El eje Y, sus valores, también le vas a dar un negrito, ¿no? Y le puedes reducir, en este caso, también a 8. Listo. De esa manera estaría quedando. Le das la negrita para que quede. Está también el tema de los ejes. En la etiqueta de datos, también le das la negrita, ¿no? Aquí. Listo. Y, vamos a cambiar ya las barras. Profesor, ¿cómo cambiamos las barras? ¿Cómo cambiamos las barras? Simplemente te vas donde dice barras. Acá hay una opción que dice barras, ¿verdad? Acá hay una opción que dice barras. Pues, aquí, te vas a activar a... Te vas acá. Ya. Aunque aquí... Ya. Ya. Listo. Para cada ciudad va a haber un color de barro. Por ejemplo, para todas las ciudades de Perú, vamos a poner el color rojo. Entonces, vas a seleccionar. Por ejemplo, Lima. Color rojo. Este rojo. Este ladrillito. Si quieres más colores, aquí tienes más colores. Ahí, rojo. Mírame. Ahí está. Profesor, lo mismo va a suceder para Arequipa. Acá igualito. Pones ese color, ¿no? Ese color, ven acá. Listo. Profesor, lo mismo va a suceder para Cusco. Muy bien. Pones el mismo color, ven. Ahí. Ahora, para las ciudades de Argentina, le vamos a dejar con ese mismo color. Celestito. Para las ciudades de España, estimados, para las ciudades de España, nosotros le vamos a poner un morado, ¿ya? O también un amarillo, ¿no? Un amarillo le podemos poner. Pero en este caso le vamos a poner un morado, ¿ya? Entonces, vamos a escoger aquí la ciudad de España, ¿no? Por ejemplo, a ver, ciudad de España, Barcelona. Ponemos color morado. Un morado no tan intenso. Ahí. Otro, para otra ciudad. Sevilla. Muy bien. El mismo color morado, ¿ve? Listo. Profesor, otra ciudad es de Madrid. Muy bien. Madrid le pones. Y para el caso de las ciudades de Brasil, las ciudades de Brasil, nosotros le vamos a poner un verde. Por ejemplo, a Sao Paulo, le ponemos el color verde, un verde. Un verde de este tono. Ya, ese tonito de verde. Dice, queda. Entonces, igualito. Otra ciudad, profesor de Brasil, Río de Janeiro, igualito le ponemos ese color. Profesor, otra ciudad, este, Campinas, igualito. Profesor, resende. Listo. Ya está. Entonces, cada ciudad que representa un país, en este caso solamente son cuatro países, ¿no? Argentina, Brasil, España y Perú están con un color, ¿no? Los de Perú rojo, los de España morado, los de Argentina están de color celeste. Ahí. Ahí. Listo. Entonces, de esa manera, ¿no? A ver. Ya. Listo. Muy bien. Entonces, de esa manera está quedando mi gráfico. Mira, ¿eh? De esa manera está quedando mi gráfico. Dice, profesor, mi total, a ver, mi total me figura como 232.81 mil, no con decimales. Estimada Mayra, ya dijimos lo que hay que hacer, ¿ya? Ya dijimos lo que hay que hacer, estimada Mayra. ¿Qué archivo es? ¿Qué archivo es? ¿Pueden compartirlo? Estimado Debbie, le repito, tal y cual le dije a nuestro estimado Juan Juli, el archivo, nosotros lo hemos desarrollado el día sábado. Cada uno de ustedes ha desarrollado en su computadora el archivo el día sábado. Ahí nomás estamos continuando. Profesor, buenas noches. ¿Se puede condicionar el color? Ya. A ver, ¿se puede condicionar el color? Me dice. Sí, se puede condicionar el color. Se puede condicionar el color. Eso se hace con formato condicional. Acá. Con formato condicional, acá se puede condicionar el color. Ya. Eso es con formato condicional. Acá. Vas acá en visualizaciones, pones aquí y pones formato condicional. Ves cómo lo quieres condicionar. Con color de fondo, con color de fuente y todo lo demás. Ya. Ahí se puede condicionar el color. Muy bien. Entonces, ¿qué más falta aquí? La parte del título. La parte del título lo vas a centrar. Vas a cambiar el color del texto a blanco. El color del fondo a ese ladrillito. Y le vas a poner un poquito más grande. Ahí. En 16. Listo. Acá. De la misma manera, estimados. Acá vamos a desarrollarlo de la misma manera. O sea, vamos a hacer básicamente lo mismo. Cuando se trata de gráficos, de barras y de columnas, vamos a, o te voy a enseñar un truco bien sencillito. Repito. Cuando se trata de gráficos de barras o de columnas, te voy a enseñar un truco bien sencillito. Profesor, ¿y cuál es el truco bien sencillito? Te explico. Aquí, yo ya tengo un formato. Yo ya tengo un formato, ¿no? Pre-establecido. Y yo quiero aplicarlo aquí. Si tú deseas, si tú deseas, si tú deseas como parte de practicar, lo puedes hacer, ¿no? Como lo hemos hecho aquí. Pero si tú quieres ahorrarte un poco de tiempo, si tú quieres ahorrarte un poco de tiempo, si tú quieres ahorrarte un poco de tiempo, vas a hacer lo siguiente. Vas a seleccionar, escúchame, vas a seleccionar el gráfico que tiene el formato que quieres hacer aquí. Repito. Solamente funcionan los trucos en gráficos parecidos. O sea, las barras y las columnas son gráficos casi parecidos. Entonces, nosotros vamos a ahorrarnos un poco de tiempo de chamba. ¿Cómo hago eso? Repito. Simplemente seleccionas el gráfico que tiene el formato. Este es. Te vas a ir a inicio. Te vas a ir a inicio. Vas a poner la opción de copiar formato. Mira, acá hay una opción. Tienes que copiar formato. Primero seleccionas el gráfico con el formato. Pones copiar formato en inicio. ¿Está? Y te va a salir una brocha. Te va a salir como una brochita. Entonces, con esa brochita, con esa brochita que está por ahí merodeando, mira, está merodeando mi pantalla, vas a irte a dónde quieres copiar el formato. Ah, profesor, aquí quiero copiar el formato. Muy bien. Simplemente le das un clic con la brochita, ¿no? Que te aparece. Y mira, ¿qué tal, eh? Rapidito me hizo el cambio de formato, ¿eh? Lo que estaba así, para realizar toda una chamba, con el simple hecho de yo poder copiar formato, porque ya tengo uno parecido. Simplemente con ese hecho de copiar formato, y le doy un clic, y ya me ahorré parte de la chamba, ¿eh? Ya me ahorré parte de la chamba. Ese es un truco, ¿ya? Que les estoy brindando, para que ustedes puedan hacer sus reportes, poder darle vida a los gráficos, de una manera más rápida y sencilla. Entonces, repito, solamente funciona con gráficos que son parecidos. O sea, ¿a qué me refiero con gráficos parecidos? Las barras y las columnas son gráficos parecidos, porque solamente las columnas están así, de manera vertical, y las barras están de manera horizontal. De esa manera. Porque son parecidos, por eso funciona. ¿Profesor, este mismo formato, yo lo puedo copiar en un circular? No, porque el tipo de gráfico es distinto, ¿no? Es distinto, ya no es parecido. Listo, entonces ese es un truco. Entonces, simplemente lo único que queda aquí es poder darle algunos retoques, ¿no? Como por ejemplo, el tema de los datos. O sea, aquí vas a darle un retoque para el tema de los datos. Seleccionas, te vas a dar formato al objeto visual, vas a poner etiqueta de datos, y vas a poner el tema de valor, y vas a ponerle donde dice mostrar unidades, le pones ningún. A cada uno de los vendedores le vas a cambiar el color, ¿no? Por ejemplo, acá, a Carla le puedes poner este color, ¿no? Este. Listo. Por ejemplo, Pedro, azul. Listo. Va a Sara. A Sara le vas a poner, ¿qué color? Vamos a ver. Este ladrillito. Listo. Profesora Marta. Muy bien, a Marta le vamos a poner un color. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Plomo. Ya le vamos a poner un plomo. Para que el ne... Ay, no. Este es a... A Marta, ¿no? A Marta le vamos a poner un plomo. Plomo no tan oscuro. Aunque es más oscuro y que puede ser, ¿no? Ahí. Listo. Entonces, ahí está, ¿no? Queda. Queda ese color, profesor. Listo. Entonces, de esa manera estás realizando tus gráficos. De esa manera estás realizando el formato de tus gráficos. Y ahora vamos a terminar realizando los formatos para los gráficos circulares. O sea, vamos a terminar realizando los formatos para los gráficos circulares. Ya. Muy bien. Para los gráficos circulares, por ejemplo, los anillos y los de torta, simplemente seleccionas, simplemente seleccionas y vas a irte aquí y vas a poner en formato. La leyenda, la leyenda está perfecta. O sea, la leyenda está a un costado. Si tú gustas la leyenda, lo puedes poner en cualquier otro lado. Puede ser a la derecha, puede ser arriba, puede ser abajo. En este caso lo vamos a poner arriba. Ya. Ahí. Ya ven. Ahí. O quizás lo podemos poner abajo. Abajo también lo podemos poner. O a la derecha. Como estaba. Para los datos, simplemente te vas a etiqueta de detalles. Y en este caso vas a poner los datos. O sea, vas a poner valor de los datos. Listo. Y le vas a poner el tema de mostrar unidades ninguno. Y le vas a poner color negrito. Listo. Ahí está, ¿ve? Y te vas a ir a título. Te vas a ir a título. Vas a cambiar, ¿no? El tema del título lo vas a centrar. Te vas a poner color de fondo. Te vas a poner color de texto. Y también le vas a agrandar un poquito, ¿no? Ahí. Listo. Listo. Entonces, ya le has dado vida. Ya le has dado vida. Ya le has dado vida, ¿qué? Ya le has dado vida a tu gráfico circular. Ya le has dado vida a tu gráfico circular, ¿ve? Listo. Y de la misma manera, como hemos hecho para las barras, de la misma manera, como hemos hecho para las barras, vas a copiar formato. De la misma manera, como hemos hecho para las barras, vas a poder copiar el formato. O sea, este formato lo voy a llevar acá. ¿Se puede? Se puede, porque son gráficos similares que tienen que ver con el entorno de los circulares, ¿no? Y de anillos. ¿Cómo hago, profesor? Nuevamente, selecciono el gráfico con el formato. Selecciono el gráfico con el formato. Inicio. Copiar formato. Y ya está la brochita. Simplemente le doy un clic. Y mira, ¿ven? Te sale. Te está saliendo, ¿qué cosa? Te está saliendo. Ahí está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Con el formato. Listo. Para terminar, para terminar, vamos a quitar categoría y vamos a quitar forma de pago. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Simplemente me voy acá, donde dice leyenda, voy a quitarle el título. Acá también, donde dice leyenda, voy a quitarle el título. Listo. Y aquí, para este caso del gráfico de anillo, yo voy a mostrar, yo voy a mostrar, yo quiero mostrar, solamente el porcentaje. Solamente el porcentaje voy a mostrar, aunque podría ser con todo y datos, ¿sabes? O sea, categoría y porcentaje del total. Ya, aunque no, esto no. Ah, ahí está. Valor de los datos y porcentaje total. De esa manera, o sea, cuánto es y cuánto es el porcentaje del total, ¿ve? De esa manera yo puedo mostrar acá. En etiqueta de detalles, en opciones, contenido de la etiqueta, valor de los datos, o sea, valor de la cantidad de ventas y el porcentaje del total. Listo, de esa manera, entonces. Muy bien. Mira, te has dado cuenta que los gráficos, te has dado cuenta que los gráficos, estimado, te has dado cuenta que los gráficos, te has dado cuenta que los gráficos, ya tienen mejor vida, ¿ve? Te has dado cuenta eso, que los gráficos tienen una mejor vida, ¿no? Y aquí, lo último que vamos a hacer de las tablas, vamos a agrandar un poquito. Vamos a agrandar un poquito las tablas, ¿ya? A ver, a ver, a ver acá. Acabamos de agrandar un poquito. Ahí. Ahí lo agrandamos, ¿ve? De esa manera lo estamos agrandando. Listo. A ver un poquito. Vamos a... Ahí. Ahí, ¿no? Vamos a ir reduciendo para que cuadren. Listo. Ya está. Muy bien. Ahí está. Está perfecto. Ahí. Listo. El tema del año ahorita lo observamos. Listo. Ahí queda, ¿no? Ahí queda el gráfico. Y ya está. Acabamos a poner el tema de este... Los encabezados. No está bien. Cuadrícula, color. Ya. Podría ser, pero no. Blanco. Ya. Tamaño de la imagen, no. A ver, ¿dónde estaba esto? Había una opción para poner este... Acá. Título, título, título. Iconos de encabezado. Ya. Fondo. Rojo. No, esta no es. Esto no es. Acá no. Este no es. Blanco. No. A ver, ha habido otra opción. ¿Dónde estaba esta opción? Ah, cuadrícula, no. Valores. Acá. Color del texto. Color del texto. Blanco. Este. Blanco. Color de fondo. Este. Ahí está. A eso quería llegar, ¿no? Ahí está. Listo. A eso. Encabezados de columnas. Color de texto blanco. Color de fondo. Listo. Aunque aquí voy a ponerlo al revés, ¿no? Acá. Color de texto. Negro. Fondo. Plomo. Ya. Llegué el otro, ¿sí, no? Acá. Ahí. No, al revés, al revés. Blanco. Y color de fondo. Ya. Ahí, ven. Ahora sí. De esa manera que quedó. Ahora sí. Listo. Ya está. ¿Qué más? Ya. Nada más quedaría, ¿no? Nada más. En este caso, para el tema del año, nosotros vamos a cambiarle con lista vertical. Listo. Vamos a cambiarle nosotros con lista vertical. Listo. Vamos a trabajar nosotros con qué? Con lista vertical, ¿no? Ahí. Listo. Entonces, cuando tú seleccionas un año, por ejemplo, el 15, tienes la información del 15. Profesor del 16, tienes la información del 2016. Profesor del 17, del 17. Profesor del 18, del 18 tienes la información. Así. 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 Así de simple. Así de sencillo. Muy bien. Y para finalizar, nosotros vamos a poner un título a nuestro gráfico. O sea, le vamos a poner un título, ¿no? Acá en la parte de arriba. Nosotros le vamos a poner un título, ¿no? ¿De qué se trata este informe? ¿Ya? ¿De qué se trata este informe? Nosotros le vamos a poner. Muy bien. Pregunta. ¿Todo claro hasta aquí? Pregunta. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, algún inconveniente? Este es el momento. ¿Ya? Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún inconveniente, este es el momento para que lo puedas realizar. ¿Ya? Porque vamos a pasar a la siguiente parte que es el tema de actualización de datos. Dice, no me sale datos en mi gráfico, estimado Luis Ángel. ¿Por qué no le sale datos en su gráfico? Si se supone que el archivo es lo que hemos realizado el día sábado. No hemos hecho ninguna modificación. Ahí, tal cual le hemos dejado, ahí nomás estamos trabajando. A menos que usted no haya ingresado a la clase el día sábado, ¿no? Ahí sí tiene que realizar, de acuerdo a lo que se ha explicado en la clase el día sábado. Debbie dice, tampoco me sale gráficos, estimado Debbie. Me parece que usted tampoco ha ingresado a la clase el día sábado. Tiene que hacer su archivo desde cero. ¿Ya? Ahí le van a salir los gráficos cuando desarrolle su archivo desde cero. Listo. Ninguna pregunta, ¿verdad? ¿Todo está claro? Confírmeme, a ver. Confírmeme. ¿Sí? Todo claro, ¿verdad? Dice, el día sábado enviaron cuatro archivos. ¿Qué archivo es? Estimado Debbie, esos archivos que usted me menciona le hemos mandado el día jueves. Esa es otra clase. El día sábado nada más hemos enviado un archivo y en base a ese archivo nosotros hemos hecho nuestro informe. ¿Ya? Entonces, me parece que se está confundiendo de día. El día sábado hemos mandado un solo archivo en Excel con una data y con esa data nosotros hemos realizado nuestro informe. En la clase del día sábado. Ahí lo hemos terminado. Ahí lo hemos dejado y con eso estamos continuando. Entonces, le recomiendo que se pueda poner al día y pueda realizar su archivo. ¿Ya? De la clase. Muy bien, gente. Lean el WhatsApp. Sí, efectivamente hay que estar atentos, ¿no? A lo que se comunica y lo que se envía mediante el grupo del WhatsApp. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a continuar. Voy a ponerle un título a mi gráfico. Voy a ponerle un título a mi gráfico. Profesor, ¿cómo le pongo un título a mi gráfico? ¿Cómo le pongo un título a mi gráfico? Simplemente me voy a insertar, acá, insertar, y le voy a poner cuadro de texto. Acá, cuadro de texto. Y en este cuadro de texto yo voy a escribir el título de mi informe. Acá. Acá yo voy a escribir, acá yo voy a escribir el título de mi informe. Acá. Listo. En efectos, yo le voy a cambiar el fondo. Ahí está. Acá. Selecciono efectos, fondo. Listo. Y dentro de eso voy a escribir, dentro de eso yo voy a escribir el título. Reporte de ventas. Reporte de ventas. Listo. Ahí está mi título. Lo centro, lo abrando más. Ahí está. Y le puedo cambiar el color. Y le puedo cambiar el tema del diseño de la letra, ¿no? Ahí, ¿ve? Listo. Y de esa manera estaría quedando, ¿qué cosa? El título para mi reporte. De esa manera estaría quedando el título para mi reporte. Ahí. Listo. Ahí. Listo. Ahí. A ver, vamos a... Ya, vamos a modificar un poquito. Ahí, ¿no? Ahí que quede. Ahí, más grandecito. Listo. Ahí. Muy bien. Ya está. Listo. Ahí está, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, de esa manera nosotros le estamos poniendo él. Ya, muy bien. Mucho cuidado con sus micrófonos, por favor. Estimado Jeffrey, mucho cuidado con sus micrófonos. Ya, tenga mucho cuidado, a menos que usted quiera hacerme una pregunta, ¿no? Ya, tenga mucho cuidado con el micrófonos. Dice, yo soy interesado, pero no guarde el archivo. Lo estoy haciendo de nuevo. Sí. Yo le indiqué al coordinador que les comunique que el archivo lo guarde. Sí, yo le indiqué al coordinador que comunique a cada uno de ustedes mediante el grupo que el archivo lo guarde. Ya, entonces, eso también hay que estar atento, ¿no? La que se comunica. Luis, te recomiendo ver la clase de hoy. Ya después levantas el archivo. Si no puede, que se te pase algo de esta clase. Sí, es verdad. Es verdad. Tiene mucha razón. Muy bien. Listo. Entonces, ya está nuestro reporte de ventas. O sea, ya está listo para poder presentar, ¿no? Alguien. O sea, cuando alguien te dice, muéstrame las ventas del 2015. Muy bien. Ya tienes toda la información referida al 2015, ¿no? Mira, ahí. Y así, para cada año tienes información. Ahora, ahora, lo normal y lo común, lo normal y lo común, estimada, estimados, es lo siguiente. Lo normal y lo común, lo que muchos también se preguntan, es lo siguiente. Profesor, ¿y qué pasa si yo quiero actualizar este informe? Porque aquí, en mi origen, en mi origen, aquí en mi origen, a ver, ¿dónde está mi origen? Ah, aquí está, creo, ahí no me acuerdo. ¿Dónde me había puesto un ratito? Ya, acá. No, este no es. B de ventas, este. Ya. Profesor, con esto yo hice mi informe. Profesor, con esta data yo hice mi informe. Y me salió de esta manera. Muy bien. Pero, ¿qué pasa, profesor, si aquí, en mi origen, en mi Excel, yo añado o elimino información? Repito. ¿Qué sucede si yo, en mi Excel, acá, en mi origen, este es mi origen, añado o quito información? Voy a tener que volver a hacer nuevamente el informe, profesor. Uy, ¿cuánto me va a tomar? ¿Dos horas, tres horas? No, 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 no te va a tomar ni cinco minutos poder actualizar. Que sí, profesor, es verdad, no va a tomar ni cinco minutos. Pues no, no va a tomar ni cinco minutos. Ah, ¿y cómo se hace para actualizar, profesor, a partir del origen? Por ejemplo, yo no quiero que esté el año 2018. Repito, yo no quiero que esté el año 2018. Porque se coló esta información. O sea, se filtró y yo quiero eliminar esta información. Esto, 2018, lo voy a mandar en otro reporte que me designen para hacer. Esto no quiero que vaya. Entonces, ahí tú estás eliminando información. O sea, esto, con esto que está aquí, está este reporte. Inclusive aparece el año 2018, pero no quiero que aparezca. Entonces, tendrías que eliminar la información de las tres últimas filas. Ojo, pon atención. Voy a proceder a actualizar la información. ¿Cómo lo hago? Simplemente te vas al origen. ¿Cuál es el origen? El origen es la tabla o el archivo B de ventas. Tú te vas a B de ventas. Tú te vas a B de guión bajo ventas. Y procedes a hacer los cambios que requieras. Repito, tú te vas a B de ventas. Y procedes a hacer los cambios que requieras. Entonces, los cambios que yo voy a hacer, profesor, es eliminar estos tres. Eso es lo que quiero hacer. Ahora, para que te puedas cerciorar que la información está siendo actualizada correctamente, vas a hacer lo siguiente. Vas a eliminar dos formas de pago al contado. Repito, vas a eliminar dos formas de pago al contado. Y vas a eliminar una forma de pago al crédito. Eso vas a eliminar. Entonces, dime, si yo elimino, quiero que me respondas a esta pregunta. ¿Ya? Voy a regalar, ¿cuántos puntos? Ya, vamos a regalar dos puntos. Ya, hoy estoy regalón. Vamos a regalar dos puntos. A ver, si yo estoy eliminando dos formas de pago al contado y dos formas de pago, de una forma de pago al crédito. Dime, ¿qué es lo que va a suceder? Te leo. ¿Qué es lo que va a suceder? A ver, te leo. Quien me dice qué es lo que sucede, qué es lo que sucede detalladamente, se gana sus dos puntos. Detalladamente, o sea, ¿dónde yo voy a ver realmente ese cambio? Eso quiero que me explique en este instante mediante un chat. O mediante el chat, quien me diga, profesor, usted o se va a ver reflejado en tal tabla, te acto con tu detalles. Quiero que me diga así, tal cual. Y les doy dos puntos. Por ahí nos dice, se borra la tabla de Excel y se actualiza datos en Power BI. Muy bien, esa es la opinión del participante Ángel, ¿no? Dice, si es que se guarda primero los cambios en Excel y se actualiza la migración en Power BI, se notará el cambio hecho. De lo contrario, no. Ya, claro, es una muy buena aclaración. Pero quiero que me digan, ¿dónde se va a ver reflejado? ¿Dónde? A ver, quiero que me digan. Nadie, estimados. Nadie se atreve a decir dónde se va a ver reflejado. Reduce el Q de método de pago y el total de las ventas. Ya, eso está más focalizado, ¿no? A lo que mencionaba. ¿Nadie más, estimados? ¿Nadie más? Listo. Cerramos participaciones. Muy bien, estimado Omar. Usted tiene sus dos puntos. Esa es la respuesta correcta, estimados. ¿Qué va a suceder si yo elimino esos tres? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con lujo de detalles a precisión? Se va a reducir el método de pago. Entonces, si yo me voy en el gráfico, si yo me voy en el gráfico, en el método de pago, las formas de pago, esto se debe ver reducido. Dos, dos en crédito, o sea, de 143 debe pasar a 141. Y de 301 debe de pasar a 300. Porque estoy reduciendo las formas de pago. Eso se va a ver reflejado cuando lo actualice. Ahí se va a ver la diferencia. Y no solamente ahí, no solamente ahí, donde también se va a ver diferencia, justamente nos mencionaba Omar, es en el total de las ventas. El total de las ventas ya no van a ser lo mismo. O sea, no va a ser 232,809 puntos, no. ¿Cuál va a ser el nuevo total de las ventas? El nuevo total de ventas va a ser este, menos el total de ventas que hemos eliminado, ¿no? Todo esto. O sea, en esta cantidad, que está aquí, 187, 510 y 325, si yo lo sumo es, a ver si yo lo sumo es 835, 900, 1,007 puntos y algo. 1,100, ya, por ahí, por ahí va. Por ahí va, ya, por ahí va. 1,000 y algo. Ya. En esa cantidad, se debe ver reducido. Profesor, ¿y cómo usted sumó 1,000? ¿Cómo usted ha sumado 1,000 sin calculadora? Yo tenía que usar calculadora. La matemática, estimados estudiantes, ¿ya? Así, al ojo, sumando, y llegamos a 1,000. Entonces, en 1,000, se debe ver reducida la cantidad total de las ventas. Eso es lo que va a pasar. ¿Y cómo hago que eso suceda, profesor? ¿Cómo hago que eso suceda? Simplemente te vas a tu origen, haces los cambios, o sea, eliminas, eliminas fila por fila, acá, seleccionas la fila, clic derecho, elimina. Seleccionas la fila, clic derecho, elimina. Seleccionas la fila, clic derecho, elimina. Listo. Acabo de eliminar información. Acabo de eliminar información. Entonces, alguien me dirá, ya, profesor, automáticamente se actualiza. Ya deben aparecer los cambios. Uy, no aparece. ¿Y qué va a suceder entonces, profesor? ¿Por qué no aparecen los cambios? Ah, no aparecen los cambios, porque yo los cambios que he hecho aquí, no lo he guardado. Algo. Entonces, cualquier cambio que tú hagas en tu origen, o en tu base de datos, que tú estás conectando al programa, como en este caso es el Excel, o sea, aquí ya hemos hecho los cambios. Lo vas a guardar. Le vas a dar clic en la disquetera. Hay un disquete en la parte de arriba. hay un disquete en la parte de arriba, y lo guardas. Lo guardas. Listo. Ya guardé, profesor. Ya guardé. Ahora sí, debería estar actualizado. Tampoco está actualizado, a pesar que lo guardé. Falta un paso más. ¿Y cuál es ese paso más? Simplemente irte a inicio, y le pones actualizar. Repito. Simplemente te vas a inicio, y le pones actualizar. Acá. Inicio, actualizar. Y te va a actualizar la información. Estamos esperando unos segundos. Está haciendo la actualización. Ya carga, ya carga. Y. Listo. Ya está la actualización. Ya está, ¿ve? Ya te redujo, ¿ve? Te redujo mil. Por ahí un promedio. Y. En ventas de forma de pago. También redujo, ¿ve? Ciento cuarenta y uno y trescientos. Obviamente. Obviamente que aquí. En todos los gráficos. También ha habido variaciones. También ha habido variaciones. Inclusive. Inclusive. Ya no existe el año. Dos mil dieciocho, ¿ve? Ya no existe el año dos mil dieciocho. Ya no existe. ¿Y por qué no existe, profesor, el año dieciocho? Si anteriormente existía. Ya no existe. Porque lo hemos eliminado. Y lo hemos actualizado. Lo hemos eliminado. Y lo hemos actualizado. Listo. Listo. ¿Por qué los ha eliminado? ¿Por qué? Para explicarte el tema de la actualización. Básicamente lo hemos eliminado por fines académicos. Ya para explicarte el tema de la actualización. Básicamente. Básicamente hemos eliminado eso. Y también porque tres filas nada más eran del año dos mil dieciocho, ¿no? Entonces quizás eso podría pasar para otro reporte, ¿no? Con más datos. Entonces básicamente por eso lo hemos eliminado para explicarte el tema de la actualización de datos. Entonces te das cuenta que cualquier cambio que tú hagas en tu origen, ya sea eliminar o agregar, simplemente lo guardas y vas a inicio y lo actualizas. Y todos los cambios se van a ver reflejados, ¿no? En todos los gráficos. En todos. Muy bien. Para cerrar esta parte de la actualización. Para cerrar esta parte de la actualización y procederte a explicar el tema de las funciones. Algo muy importante aquí. No vayas a emocionarte y vayas a decir, profesor, y si yo solamente trabajara en un rango de datos, ¿sería posible actualizar? O sea, si esto fuera parte simplemente de un pequeño rango de datos, ¿ustedes creen que sea posible actualizar? Los leo. Los leo. Los leo, estimados. A ver. Les decía. Les decía. Si la información que está aquí. O sea, la información que está aquí. Acá. Solamente esté como rango de datos. Que es distinto a tabla. Ojo, es distinto a tabla. ¿Ustedes creen que se puede actualizar? Y la respuesta es. No. No se podría actualizar. No. No se podría actualizar. Porque no es parte de una tabla. No es parte de una tabla. Entonces, no se puede actualizar. No se puede actualizar. No se puede actualizar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Esto es parte de una tabla. Es por eso que se actualiza. Así de siempre. listo. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Y cuál es lo siguiente, profesor? Lo siguiente simplemente es explicarte teoría. Y, ¿qué teoría me va a explicar el día de hoy, profesor? Ah, el día de hoy te voy a explicar la teoría de lo que vienen a ser las funciones DAX. Repito, el día de hoy te voy a explicar teoría de lo que vienen a ser las funciones DAX. O sea, estas funciones. Estas. Bueno, empezamos. Presten atención, vamos a empezar con la teoría. ¿Qué es DAX? Muchos se han preguntado, inclusive en la primera clase me hicieron esa pregunta, profesor, ¿qué viene a ser DAX? No le entiendo ya. Muy bien, justamente esta clase es la que nosotros vamos a poder explicarte a profundidad. ¿Qué son los DAX? ¿Qué es DAX? Su nombre proviene de Data Analysis Expressions y es el lenguaje diseñado para crear objetos y consultar modelos tabulares. O sea, mediante el lenguaje DAX, nosotros vamos a crear lo que realmente necesitamos. Repito, mediante el lenguaje DAX nosotros vamos a poder crear lo que realmente necesitamos. No lo que está de manera predeterminado. Con el ejemplo me vas a entender. Solamente por ahora escucha la teoría. Estos modelos se encuentran en Power Pivot, en SQL y en Power. O sea, en esos tres programas se encuentran este tipo de lenguaje. Continúo. Continúo. Eh, DAX. DAX. DAX es un lenguaje funcional cuya ejecución fluye como llamada de funciones. Se ejecuta desde dentro hacia afuera. En DAX todo es una única instrucción que se escribe en una sola línea. DAX no es sensible a mayúsculas ni a minúsculas. Muy bien. El lenguaje DAX se creó a partir del lenguaje Excel y para usuarios de Excel. Por lo que incluye todas sus funciones o la gran mayoría de las funciones de Excel. Muy bien. Continuamos. Diferencias con el lenguaje Excel. En DAX no existe el concepto de CELIA. Te pregunto, te pregunto, y yo sé que has llevado Excel alguna vez. Te pregunto, cuando nosotros realizamos las funciones en Excel, repito, cuando nosotros realizamos las funciones en Excel, y te hago la pregunta, ¿con qué lo relacionábamos las funciones? ¿Lo relacionábamos con tablas, con columnas o con celdas? A ver, te leo. A ver, te leo. ¿A qué lo relacionábamos nosotros? ¿Te acuerdas? Usábamos la función suma, la función promedio, la función buscar, todo tipo de funciones en Excel. ¿Con qué lo tendríamos que enlazar? Lo enlazábamos con celdas, ¿no? Por ejemplo, quiero que me sumes de tal celda a tal celda, ya. A eso lo anexábamos. Aquí no va a existir eso. Donde nosotros vamos a trabajar es mediante tablas y columnas, nada más. O sea, las funciones que tú quieras aplicar, no lo vas a aplicar, pues, a una celda, un rango de celdas, no, no, no. Tú lo vas a aplicar de frente a toda una columna, le vas a aplicar una función. De frente. Y, obviamente, sabes que existe tipo de funciones, ¿no? Funciones matemáticas, funciones de texto, entonces. La gran mayoría de funciones que tú vas a usar, lo vas a aplicar a columnas que tengan datos numéricos. Por ejemplo. Por ejemplo. Acá. 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 Para que me entiendas. Para que me entiendas. Y con esto me vas a entender. Mira. Dime. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? En el PIB. Te haya. El total de las ventas. ¿Qué hace el programa? A ver. Te leo. ¿Qué crees? Que tú hace el programa. Para que te halle. Este numerito. O sea. ¿Cómo haya el programa. Este numerito? A ver. Te leo. ¿Cómo crees que haya ese numerito? ¿Qué hace el programa? ¿Qué hace? O sea. ¿Cómo el programa AIA 22 mil y tantos? ¿Cómo hace? ¿Qué hace el programa? Suma los valores numéricos. Uy, si usted me dice suma los valores numéricos, hay un montón de valores numéricos, estimado. Aquí, 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 hay un montón de valores numéricos, si usted me dice eso. ¿Qué hace el programa? Te explico. Si tú quieres hallar el total de las ventas, que es lo que está aquí, lo único que hace el programa es lo siguiente. Escúchame. Suma toda la columna ventas. Repito, escúchame. Suma toda la columna ventas. O sea, toda la columna lo suma y el resultado de esa suma es 22 y algo, no. 231 mil 786. Con lo que te acabo de decir, con lo que te acabo de decir, ya puedes crear tu función. Tú mismo. Te mencionaba todas las claves, ¿no? Implícitamente. Te he dicho, suma. ¿Qué es suma? La función. Suma es una función. Esa función yo voy a aplicar. ¿Y a dónde lo tendría que aplicar? ¿A dónde? Le voy a aplicar esa función a la columna venta. ¿Y dónde está la columna venta? La columna venta está en la tabla ventas. Con esos tres, tres cositas, la función, la columna y la tabla, tú estás capacitado para crear las funciones que necesitas. Solamente con esos tres, tres cositas para informarte. La función, la columna y la tabla. Ya te dije todo. Ah, ¿qué? Entonces, ¿eso se puede realizar, profesor? ¿Yo mismo lo puedo crear? ¿Tú mismo lo puedes crear? Ah, qué va. Ahorita lo creamos. Dice, en DAX no existe el concepto de celda de Excel. DAX trabaja sobre tablas. Las funciones esperan tablas o columnas. Es lo que te decía. Lo único que esperan las funciones en Power BI son tablas o columnas. Nada más. DAX aporta un valioso conjunto de funciones que permiten ir más allá del Excel. DAX tiene una sintaxis muy simple, es un lenguaje funcional. ¿A qué me refiero con lenguaje funcional? Leí una pregunta por ahí. Lenguaje funcional simplemente es un lenguaje que está basado mediante funciones. Nada más. Son expresiones que nosotros vamos a realizar o vamos a obtener mediante las funciones. Dice, es un lenguaje funcional con llamadas a funciones que se pueden anidar. DAX utiliza parámetros, variables y sus expresiones actúan sobre columnas y tablas. Listo. Para terminar, la estructura. La estructura de una fórmula. Toda la estructura de la fórmula te lo acabo de resumir con el ejemplo que te dije. Ya te lo resumí. Simplemente acá quiero explicarte. Esta es la estructura de una fórmula DAX. Todo lo que escribes aquí te va a dar un resultado. Te va a dar un resultado. Y ese resultado, ¿qué va a ser? Lo que tú necesites allá. Así de simple, así de sencillo. La estructura está conformada de la siguiente manera. Como primera parte, tenemos el nombre de la medida. ¿A qué me refiero con el nombre de la medida? Me refiero a lo que quiero hallar. Eso lo decide usted. Si usted quiere hallar el total de las ventas, hay el total de las ventas. Si usted quiere hallar el promedio de las ventas, hay el promedio de las ventas. Si usted quiere hallar un recuento, calcule su recuento. Si usted quiere hallar el mínimo de ventas, póngale el mínimo de ventas. Profesores, si yo quiero hallar el mínimo, el máximo de las ventas, póngale tal y como quiere su medida. Listo. Eso va antes del igual. Luego, obviamente viene el igual. Viene el igual. Y luego del igual, viene la función que tú vas a aplicar. Hay una infinidad de funciones para aplicar. Pero, en este caso, para el nivel básico, nosotros vamos a aplicar, o estamos aplicando, cinco funciones. Y regalo un punto adicional. ¿Alguien me puede decir cuáles son las cinco funciones básicas? Repito. ¿Alguien me puede mencionar cuáles son las cinco funciones básicas? Quien me lo dice tiene su punto. Jeffrey, le falta una función. Me ha dado como respuesta cuatro funciones. Omar, dice suma, resta, multiplicación, división, promedio no me acuerdo la cuarta, querrá decir no me acuerdo la quinta ya, para ganar tiempo las cinco funciones básicas es suma, promedio, mínimo y máximo y de paso es contar esas son las cinco funciones básicas repito, suma, promedio, mínimo, máximo y contar pero no te vayas a emocionar, no vayas a decir ah profesor es como el Excel yo le pongo igual suma no, 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 no en este caso para el lenguaje de Power BI las funciones se transforman en inglés o sea, si tú quieres sumar algo vas a poner función sum sum es suma en inglés profesor, si yo quiero promediar una columna quiero hallar el promedio le tendrás que poner average que es promedio en inglés o sea, tienes que escribir la función pero en inglés o sea, escritura en inglés profesor, si yo quiero hallar el máximo, el mínimo bueno, en ese caso sí solamente es mi y max como suena no hay escritura en inglés profesor, si yo quiero contar si tú quieres contar le vas a poner code ya, entonces eso queda para tu libro acá, lo voy a poner en un bloque de notas acá puedes apuntar como yo suma 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 promedio average o average listo este vas a poner min min max max listo y si tú quieres contar función contar le vas a poner code listo I understand in English muy bien contar suma y así esas son las cinco funciones básicas para que lo recuerdes obviamente hay una infinidad de funciones solamente que estos son para el nivel básico eh profesor o sea, tengo que saber inglés básico para manejar este lenguaje si, en consecuencia si tienes que saber un poco de inglés ¿no? el básico profesor yo no sé nada de inglés estoy más perdido que que la mamá de Marco ah, muy bien en ITEC hay cursos de inglesa desde el nivel básico entonces ahí nuestro coordinador ya les puede dar ¿no? unas referencias del curso de inglés esta semana está empezando si mal no recuerdo un nivel ¿no? inglés básico a uno creo que está empezando o sea, ahí ingrese lleven sus clases de inglés van a aprender más pero ahí también van a aprender esto ¿no? suma average cosas básicas del inglés muy bien entonces nosotros vamos a usar estas funciones suma average mean max count para justamente hallar lo que necesitamos o sea, esto es de acuerdo a lo que tú necesitas no a lo que te propone el programa profesor que el programa te obliga automáticamente está predeterminado para que salga algo sí el programa está predeterminado para que salga algo no es que el programa te bota lo que tú realmente necesitas ¿a que sí? no me voy a dar cuenta profesor sí, ahorita te voy a demostrar que es así entonces te decía el nombre de la medida el signo la función sum average mean max count cualquiera y dentro de esa función o sea, cuando tú abres el paréntesis vas a poner primero la tabla y luego vas a poner la columna y alguien se preguntará profesor ¿y por qué necesariamente tengo que poner la tabla? ¿por qué no puedo poner de frente la columna? te explico usted no puede poner de frente la columna por la sencilla y única razón de que esta columna con este mismo encabezado con este mismo encabezado puede existir en otra tabla o sea imagínate que aquí hay dos tres cuatro tablas y esta misma columna con el mismo encabezado no me refiero a los datos me refiero al encabezado este encabezado venta puede estar en dos tablas lo mismo el mismo encabezado entonces Power BI no se va no se va a loquear y va a decir uy y ahora ¿a dónde voy a aplicar la función? ¿será esta tabla? ¿será la otra? ¿la que viene? ¿a cuál será? por eso te pide necesariamente el programa que tú especifiques la tabla primero especifica la tabla donde vas a trabajar y luego ya puedes especificar la columna ya ese es el orden que le tienes que dar cuando trabajas aquí no te vayas a saltear no te vayas a querer revelar y dirás ah profesor pero hay una única tabla igual tengo que poner igual tienes que poner igual tienes que poner primero la tabla y luego la columna de esa manera funciona ya de esa manera funciona listo entonces este ejemplo que está aquí este ejemplo lo vamos a realizar ahorita ahorita lo vamos a realizar en vivo y en directo que si profesor lo vamos a realizar en vivo y en directo si si lo vamos a realizar en vivo y en directo entonces vamos a crear una nueva página vamos a crear una nueva página y en esa nueva página nosotros vamos a copiar la tarjeta que hacemos un control c un control u ya repito añadimos una nueva página y en esa nueva página simplemente a este le sacamos una copia y lo pegamos aquí listo listo muy bien entonces puede hacer operaciones de columnas de diferentes tablas si se puede hacer operaciones de columnas de diferentes tablas dice profesor la estructura que muestra es solo para Excel o también es la misma estructura para la base de datos SQL estimada Mayra en ningún momento nosotros hemos hablado de estructura para Excel esta estructura es para el programa de Power BI Power BI ya esta estructura es para el programa de Power BI ahora si usted me pregunta si esta es la misma estructura para base de datos de SQL pues me supongo me supongo no le podría asegurar que es lo mismo porque como dice en la teoría el mismo lenguaje el mismo lenguaje nosotros ¿dónde lo encontramos? lo encontramos también en SQL entonces yo me imagino no le puedo asegurar que debe ser lo mismo para también SQL listo muy bien empezamos profesor yo quiero obtener yo quiero obtener ya vamos a copiar voy a hacer un copy y pegue más voy a hacer un copy y pegue más ya y voy a eliminar esto muy bien profesor yo quiero obtener esto que está aquí yo quiero obtener esto que está aquí aquí pero haciendo uso del lenguaje o sea haciendo uso de este lenguaje así como está aquí yo quiero obtener este numerito ¿cómo abro? pon atención ¿cómo abro? abres 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 la pestaña datos te vas a la tabla te vas a la tabla y en la tabla vas a encontrar tres puntitos acá en ventas vas a encontrar tres puntitos link y le vas a dar clic donde dice nueva medida acá nueva nueva medida acá nueva medida listo y cuando tú le das clic en nueva medida cuando tú le das clic en nueva medida te sale la barra de fórmulas acá te sale la barra de fórmulas y es en esta barra de fórmulas donde tú vas a escribir lo que quieres hallar repito las tres cosas más importantes para yo obtener lo que realmente necesito son las siguientes saber qué función voy a aplicar punto número uno saber qué función voy a aplicar suma promedio max min contar contar blanco sí ya qué sé yo eso es lo primero que tengo que saber qué función voy a aplicar si yo tengo claro qué función voy a aplicar perfecto ese es punto número punto número dos a qué tabla o básicamente claro en qué tabla voy a trabajar será tabla ventas tabla producto tabla qué sé yo tabla vendedores hay un montón de tablas tengo que definir en qué tabla voy a trabajar punto número dos y punto número tres a qué columna de esa tabla que estoy escogiendo voy a aplicar esa función nada más esas tres cositas yo necesito saber entonces yo ya sé yo ya sé a dónde voy a aplicar yo ya sé a dónde voy a aplicar yo ya sé primero ya sé qué función voy a aplicar voy a aplicar la función suma segundo profesor la tabla la tabla es ventas y profesor la columna la columna es venta ya tengo los tres solamente queda estructurar en vez de medida yo puedo ponerle el nombre total de ventas total de ventas inclusive en soles listo a qué va a ser igual el total de las ventas a qué va a ser igual a sumar función sum abro mi paréntesis y te dice a qué columna vas a aplicar tu función a qué columna inclusive Power BI es tan inteligente que te muestra en una lista prácticamente todo hecho lo único que queda en ti es decidirte en la columna ah profesor la columna era venta listo ya está ya está ya lo tienes ya lo tengo profesor sí ya lo tienes el total de las ventas en soles van a ser igual a sumar la columna venta de la tabla ventas listo se acabó y aquí en la parte de abajo te aparece el total de las ventas el total de las ventas te aparece entonces si tú quieres añadir lo que has creado simplemente lo activas y te sale te salió te salió el mismo resultado el mismo te salió el mismo resultado o sea yo lo podía obtener de dos maneras profesor uno es de la manera tradicional como lo hemos trabajado simplemente hemos seleccionado y otro es creando mi propia medición sí pero alguien me dirá profesor pero yo no veo ningún chiste yo prefiero hacerlo de la manera tradicional ya tú dirás ahora eso pero mira qué sucede si yo a ti te pido el promedio de las ventas repito qué sucede si a ti yo te pido el promedio de las ventas y tú no conocieras tú no conocieras las funciones tú no conoces nada de funciones tú dices ay profesor y ahora cómo hago el total de las ventas será pues algo así selecciono y acá ya está seleccionado pero aquí me aparece la suma no es el promedio ahora qué hago mira para tú obtener el promedio de las ventas aquí te tienes que ir aquí y cambiar la función de manera predeterminada de manera predeterminada cuando tú añades un campo del tipo numérico a tu tarjeta o a tu tabla va a estar con la función suma de manera predeterminada o sea no vas a poder cambiarlo como deseas puedes hacerle el cambio pero te va a aparecer siempre como suma o sea aquí yo puedo hacer el cambio en promedio aquí este es el promedio profesor pero y cómo hago para obtenerlo en una o sea sin necesidad de yo hacer lo que usted ha hecho ahorita cómo yo hago para obtener esto o sea esto ya de frente cuando yo le dé clic de frente me aparezca esto para eso están las funciones entonces tú vas a crear tú vas a crear una medida que te permita tener a la mano el promedio de las ventas a la mano así de frente en una haces los mismos pasos clic aquí medida nueva medida estás creando otro mira estás creando otro acá ya tienes el total de las ventas ahora vas a crear el promedio de las ventas vas a cambiarle nada más el nombre promedio de ventas y aquí va a ser igual el promedio de las ventas el promedio de las ventas van a ser igual a que ya no a zoom sino a average a average a average a average listo se acabó se terminó ya creé mi segunda función entonces profesor elimino todo elimino todo quiero el promedio de las ventas agarra su tarjeta agarras tu tarjeta y seleccionas el promedio de las ventas ya lo has creado ya lo tienes a la mano y ahí tienes el resultado promedio de las ventas profesor y esto también me servirá para cuando cree una tabla y me pida por ejemplo el promedio por cliente por supuesto si tú seleccionas cliente y quieres saber el promedio de las ventas para cada cliente que es muy distinto a la suma de ventas ya lo tienes simplemente le pones ya está ya no necesitas estar rompiéndote la cabeza diciendo uy ¿dónde andará profesor ahora? ¿cómo obtendré el promedio de las ventas? a mí solamente me sale la suma aquí lo tienes lo acabas de crear ya 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 entonces quiere decir que profesor los DACs también tienen sus ventajas por supuesto que tienen sus ventajas de crear de acuerdo a mi necesidad y no a lo que está de manera predeterminada en el programa pero ojo aquí hay una cuestión con esto termino no puedes cambiar de lo que has creado tú mismo a otra función no lo puedes hacer aquí pero obviamente aquí editando la función sí lo puedes hacer pero aquí no en la manera tradicional se puede ir de función a función pero aquí no aquí solamente lo puedes hacer editando la función escrita nada más de esa manera lo puedes editar cambiando de función a función nada más listo cuídense buenas noches nos vemos el día jueves para ver el tema de interacciones y filtros que es un tema también muy importante tiene su parte teórica y también vamos a ver la parte práctica no se olviden por favor de guardar guarden su archivo y con eso mismo estamos trabajando el día jueves si es que alguien no ha realizado todavía el archivo del día sábado tienen miércoles y jueves para que lo puedan desarrollar desde cero cuídense buenas noches los estoy dejando con nuestro coordinador para que les pueda explicar el tema del examen dice no me salió nada la última parte estimado Luis Ángel si no le ha salido nada de la última parte recuerde que tiene el video grabado con más calma con más paciencia usted lo hace revisando el video grabado ¿no? poniendo pausa cada 30 cada un minuto y lo puedan realizar desde la comodidad de su mano cuídense buenas noches nos vemos el día jueves le voy a dar pase a nuestro coordinador que les va a explicar el tema del examen adelante estimado coordinador buenas noches gracias gracias gracias